Amigos, bienvenidos una vez más, gracias, gracias por esa espera, por su cariño, por tantas cosas hermosas que nos han regalado ya durante toda nuestra carrera. Y arriba Zacatecas. Hay gente de Zacatecas, aquí ya vemos, gente de Durango. Bueno, creo que hay que aclarar, mi hermano, Pepe y yo son nacidos en Zacatecas, pero criados en el estado de Durango. Así es que Zacatecas y Durango, nuestra linda tierra. Saludos para todos ustedes, amigos. Oye, y la gente de Michoacán, ya de mis paisanos. La gente de Memoleón, que veo algunos, muchos de Memoleón por acá presentes. De Tamaulipa, sí señor, de Chihuahua, de Coahuila. De Guanajuato. De Guanajuato, sí señor. De Guerrero, de Oaxaca. Bienvenidos, esto es así. ¡Venga, maestro! ¡ pomenza! ¡Venga, maestro! Ahí entramos los ojos. 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 Así nos va a decir, Ahí entramos los ojos. Vaya a los lados, todo suelo, venga Estoy viviendo En festas, lágrimas, de amor Cañando A ver una Te estoy queriendo como nunca quise Volver a verte Y esa es la obsesión que ahora me envidia Para volver Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Muchas gracias, qué canción tan romántica A todos los corazones románticos Que esta noche se dieron cita Hay corazones románticos de hace muchísimos años Por aquí Que nos vieron en alguna u otra oportunidad De hace más de 25 años Pero ahora nos da mucho gusto Pues ya vemos como pareja A veces estaban como novios ¿Verdad? Pero estas canciones románticas Pues nunca acaban Nunca pasan de De moda Y sabes qué Hay mucha gente Joven A ver Un abrazo a la juventud romántica Hay gente que no nos habíamos visto nunca personalmente Un abrazo grande en el alma Y no están decidiendo Quedernos Sus papás Les ponían esta música en casa O en el coche Por ahí Un momento De la niña Gracias de corazón Vamos por esto Venga maestro ¡Voven! ¡Vamos! 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 Y en un rato más Te voy a marchar Muy lejos Tengo que partir De que tarde a ti Ya dejo No sé compartir Lo que quiero más Con todas mis fuerzas Ya no puedo más Un amor así Ya no me interesa En un rato más Tendrás que saber Si tú me quisiste O tal vez verás Que no te doyó Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi debete Tendré que marcharte Por causas de honor No sabes mi amor No puedo quedarte Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Si quieres también La tía ya es Lo que me contaba Yo voy a partir De tanto brazo De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Si tú me quisiste O tal vez verás Que no te doyó Esto que perdiste Tendrás que entender Que fue mi debete Tendré que marcharte Por causas de honor No sabes mi amor No puedo quedarte No puedo quedarte Te dejo con él Para que le des Lo que a mí me dabas Si quieres también La tía ya es Lo que me contaba Yo voy a partir De tanto brazo De lo que he querido Si me quedo aquí Que borrano más Te hago mi sentido Yo voy a partir De tanto brazo De lo que he querido Si me quedo aquí En un rato más Si pierdo mi sentido Hay tantas canciones Hermanitos Que para elegir Un repertorio Nos costó Nos costó trabajo Hay tantos temas Que ustedes siempre Han venido En su corazón Yo quiero decirles Personalmente Que un público Más fiel Que el de Bukis Que el de Bukis No existe Sinceramente Gracias Y no digo Porque después De un cuarto de siglo Que ustedes No abandonaron Las canciones Y las conservaron Siempre en su corazón Y las siguieron Tanareando Nos permite estar En este escenario En este 2021 Muchas gracias Gracias de todo Corazón Les decía Que es difícil Escoger el repertorio Pero tratamos De elegir los temas Algunas canciones De las más importantes Sobresalientes También De diferente Contenido Con mucho amor Un abrazo grande A los que están Hasta allá arriba Hasta allá arriba Del rincón grupo Los que están Hasta allá atrás Y mis confidentes Acá adelante Venga Vamos con esto Venga ¡A la próxima! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Bravo voy aって! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!